Te di mi amor por tu amor, con tal ilusión, y así mi corazón quedó por ti preso de pasión. Querida, tal vez tendrás que llorar y jamás podrás olvidar el dolor de la soledad que me dio tu desamor. No pienses ya en volver y trata de ser feliz, pues tu amor no pudo ser querida por ti. Mi vida yo te ofrecí, querida, querida. Y hoy al fin me quedo sin ti, querida. Querida, tal vez tendrás que llorar y jamás podrás olvidar el dolor de la soledad que me dio tu desamor. No pienses ya en volver y trata de ser feliz, pues tu amor no pudo ser querida por ti. Te di mi amor por tu amor, con tal ilusión, y así mi corazón quedó por ti preso de pasión. No pienses ya en volver y trata de ser feliz, pues tu amor no pudo ser querida por ti. Junto a ti quiero bailar, bebé. Junto a ti, hasta el final, bebé, bebé. Querida, ven, ven a bailar, cosas de amor te vas a aprender, que a bailar te enseñaré. En qué placer bailar así, bebé, 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 con mi amor juntito a mí, bebé, bebé. Vamos a amar, tú dices sí, solo a ti querré mi pie, mi amor. Ven mi corazón, ven, bebé. Baby. 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 cortando. με. Querido, ven, ven, ven a bailar. Cosas de amor vas a aprender, que a bailar te enseñaré. Y qué placer pa' bailar así, baby Con mi amor juntito a mí, baby Vamos a amar, tú dices sí Solo a ti que re mi bien, mi amor Ven mi corazón, ven, baby Ven, baby Ven, baby